Cada uno de los intendentes de la región del norte tiene la jerarquía política y el peso político para ponernos de acuerdo todos en cada lugar al que vayamos, nosotros tenemos que luchar por el Paso Pichachén. Estamos convencidos que el desarrollo de Vaca Muerta, si nos ponemos de acuerdo con que el Paso Pichachén es un lugar que debemos desarrollar, sin lugar a dudas se va a transformar en prioritario. Si nosotros pasamos algunas rutas provinciales firmando un convenio para que se transformen en rutas nacionales, vamos a tener la posibilidad de que se ayuden a ser ambiental.